Música Bienvenidos a Noticiero SNP al Día. A continuación les presentamos las noticias más relevantes de la industria pesquera peruana. Música La Sociedad Nacional de Pesquería y sus empresas asociadas financiarán con 50 mil dólares la validación de campo del Proyecto de Investigación de Pruebas Moleculares Peruanas Rápidas para la lucha contra el COVID-19, iniciativa liderada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Este proyecto, que se encuentra en la segunda fase, busca distribuir de forma masiva 30 mil test diarios antes de fin de año. La prueba rápida podría llegar a costar 70 nuevos soles frente a los 300 que actualmente se paga por el producto importado y brinda los resultados en 42 minutos. Además, no requerirá del hisopado, solo de una muestra de saliva. Al respecto, el doctor Eduard Málaga, investigador principal del proyecto, agradeció el aporte del gremio pesquero. La presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Cayetana Aljovin, participó en la Semana Nacional de la Innovación, organizada por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC. Durante su exposición, la líder gremial resaltó la innovación realizada por la industria pesquera en aspectos como el proceso de producción y cuidado ambiental. Asimismo, dio a conocer los avances sobre el proyecto de concentrado proteico de anchoveta, con el cual se busca contribuir a la reducción de la desnutrición y la anemia en el país. Las empresas pesqueras Austral Group, CFG Investment Cope Inca, Pesquera Sentinela y Pesquera Caral, organizadas en Abrochancay, entregaron un contenedor marítimo a la Municipalidad Distrital de la zona, a fin de que sea utilizado como almacén de ayuda humanitaria. Así, este contenedor será destinado al Centro de Operaciones de Emergencia, que tiene una labor estratégica frente a situaciones de emergencia, como desastres naturales u otros eventos adversos. Pesquera Diamante lanzó su programa de ecovoluntariado Yo Reciclo en Casa, el cual tiene por objetivo fomentar una cultura de cuidado ambiental y solidaridad en sus colaboradores y familias de las sedes de Lima, así como Planta y Flota Callao. Gracias a esta iniciativa, los participantes recolectaron desde sus hogares más de 1.5 toneladas de papel, cartón, botellas de plástico y latas. Dichos residuos serán donados a la ONG Aldeas Infantiles SOS, con quien la empresa tiene un convenio desde el 2018. Haiduk Corporación realizó por cuarto año consecutivo, pero esta vez de forma virtual, su evento anual de integración Vive Haiduk, el cual contó con la participación de todas las sedes operativas. El objetivo de la actividad fue reforzar los conceptos de cultura empresarial. En esta edición se realizaron una serie de actividades y concursos digitales relacionados al conocimiento de los colaboradores sobre la cultura, procesos, certificaciones y prevención que realiza la empresa. La sede Cochco resultó como ganadora. En su columna semanal publicada en Diario Correo, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Cayetana Aljovín, señaló que el calamar gigante, o pota, es el segundo recurso pesquero más importante del Perú, pues representa el 43% de las exportaciones pesqueras no tradicionales, además de ser fuente de proteínas de bajo costo para las familias peruanas. Anotó que Perú, al igual que Ecuador, Chile y Argentina, forma parte de la denominada Ruta del Calamar, por la abundancia de este recurso en sus costas. En este contexto, refirió que un secreto a voces es que todos los años, embarcaciones principalmente de China se instalan justo al borde de las 200 millas peruanas para extraer este recurso. La líder gremial explicó que esta flota, que tiene barcos con capacidad de bodega de entre 500 y 1.500 toneladas, si bien opera en aguas internacionales y no transgrede ninguna norma internacional, al extraer un recurso no regulado en esas aguas, podría impactar negativamente en el ecosistema peruano, ya que opera sin ningún control, además de afectar las exportaciones. En tal sentido, indicó que sería conveniente promover una regulación internacional al respecto. Cayetan agregó que en algunas ocasiones, esta flota ingresa a las 200 millas realizando una actividad ilegal que debería ser sancionada de manera drástica. En este contexto, señaló que la norma dictada recientemente por PRODUCE, obligando a que los barcos extranjeros lleven un equipo satelital para su monitoreo, es sumamente oportuna. En suma, debemos estar en un estado de vigilia permanente para defender no solo nuestra soberanía, sino la sostenibilidad de nuestro ecosistema marino. Y así cerramos nuestro noticiero SNP al día. Nos vemos la próxima semana para conocer más noticias sobre la industria pesquera. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn. También puedes escuchar este noticiero en Spotify. Solo búscanos como SNP al día. ¡Gracias!